Hola amigos mi nombre es Osvaldo y bienvenidos a mi canal Bueno pues el día de hoy quería hacer un corto video sobre mi opinión personal de lo que es el trolleo mezclado con el bullying a veces no se puede distinguir ya que es trollear y que es bullying si se fijan en el internet la definición de trollear o lo que yo tengo entendido que es la definición es hacer enojar a una persona sin esforzarse tanto pero no se a veces lo que leo en los comentarios o los videos que veo de según estos trolls más bien parece que se están haciendo bullying denigran a la persona, la quieren hacer sentir mal, la quieren humillar delante de todos y no se me hace justo, yo opino que hay una gran diferencia entre trolleo y bullying la razón por la que estoy haciendo este video es porque hace unos días estuvo en twitter y vi unos videos en youtube sobre según eso esta batalla épica entre Lucy Loves You y el Maxi Vergas este youtuber que se llama Diego me parece y pues me puse a ver el video verdad que el subió primero muchos de ustedes ya lo habrán visto, todo comienza en la reunión que hubo en Aguascalientes creo que le llamaron Bloggerland o algo así pues en el video se ve cuando van todos de regreso, creo que fue después de la reunión pues empieza Lucy Loves You y a intercambiar unas palabras con otro chavo, otro youtuber que no tengo idea de quien sea y pues ahí están discutiendo de todo y todas las personas, los otros bloggers que están del bus pues ahí están echando carrilla también y gritando y en eso entra Diego o el Maxi Vergas ya le empieza a decir más cosas no voy a dar detalle de exactamente que palabras intercambiaron ellos pero después en eso entra esta otra chava que se llama Brittany Jazz y ya después parece que todos están atacando a Lucía y no me gustó, al ver eso no sé, me causó mucho coraje ver como ya eran tres personas contra Lucía y aparte todo el base haciendo este arhuende cada que le decían algo a Lucía no me gustó la verdad, la verdad me trajo memorias y recuerdos de cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria como los chavos se unían para hacer sentir mal a una sola persona y eso es el bullying, eso no está bien muchos de ustedes ya han visto ese video y en los comentarios hay diferentes opiniones hay desde las opiniones que defienden a Lucía hasta las opiniones que defienden a los Maxi Vergas y la verdad no, yo estoy 100% con Lucía porque no me gustó la verdad haya sido quien haya sido, no porque es Lucía hubiera sido algún otro, cualquier otro youtuber, hombre, mujer lo que sea pero no me gustó como entre tres personas ya estaban echándole carrillo como dicen ofendiendo, denigrando a una sola persona y todos los que estaban en el base estaban ahí haciendo arhuende no sé, querer hacer polémica echándole más laña al fuego pues para la persona que está arrinconada en la esquina con la que todos están en contra pues no, no es tan divertido eso, verdad a nadie nos gustaría estar en esa posición pero pues bueno, ha sido un tema muy controversial en estos últimos días solo quería dar mi opinión díganme qué opinan están, defienden a Lucía están de acuerdo con ella están de acuerdo con el Maxi Vergas Britanniaz y el otro chavo que no sé ni quién sea pero déjame saber en los comentarios y qué piensan díganme qué piensan del bullying qué piensan del troleo cuál es tu definición entre bullying y troleo cuál es la diferencia más bien ok, déjame saber muchas gracias bye i was running through the six with my walk you know how that she go you know how that she go you know how that she go running through the six with my walk